en Michoacán. Sin embargo, esta no fue la única razón. El Estado ha sido azotado desde hace más de ocho años por una guerra entre distintos cárteles, principalmente la familia michoacana y sus exdirigentes, que se enfrentaron entre sí y conformaron otro cártel, los Caballeros Templarios. Actualmente, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha definido sus objetivos a seguir contra la violencia y los grupos criminales. Para ello, lanzó su primer operativo con la nueva política de seguridad, enfocado en la prevención del delito, con programas sociales y no solo con las Fuerzas Armadas. Para ello, eligió precisamente a Michoacán, donde hace unos días se instaló la mesa de coordinación de la Policía Federal con el gobierno estatal. La entidad será el ámbito de prueba de la administración y de fuerzas como la Policía Federal, que están entrenando nuevos mandos y métodos operativos con Manuel Mondragón, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal. Esta estrategia se replicará en el resto del país, comenzando por la zona del Bajío, en los límites con Jalisco, y la meseta Purépecha, que son las regiones donde, según fuentes estatales, se ha recogido la presencia. A diferencia del sexenio pasado, ahora no se especificarán datos de los operativos. El gobernador Fausto Vallejo explicó que se trata de que se deshacen a riesgo las acciones para desmantelar a las organizaciones criminales. Sin embargo, el desafío no es menor al que en su momento fuera para Felipe Calderón. Pese a los enormes recursos y golpes notables que se dieron a los cárteles, mismos que desataron una guerra que dio como resultado miles de muertos y desaparecidos, Michoacán puede ser el lugar del país en donde menos se notaron los esfuerzos de la anterior administración. El crimen organizado hizo presencia profunda en el gobierno de Leónel Godoy Rangel, un mandatario que, por el contrario, abandonó la lucha contra la delincuencia. Incluso cuando se implementaron medidas tan drásticas como el michoacanazo, los jueces locales y la autoridad conspiraron para dejar en libertad a todos los involucrados, menos al medio hermano del exgobernador, Julio César Godoy Toscano, quien al día de hoy sigue prófugo. Ahora, su sucesor, el priista Fausto Vallejo, anunció que será investigado por las enormes irregularidades en sus cuentas públicas. Y es que en la cuenta pública 2011, entregada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, Michoacán figura como el estado donde hay mayores irregularidades del país. A nivel nacional, uno de cada 10 pesos revisados tiene problemas. Michoacán ocupa el penoso primer lugar en irregularidades con uno de cada cuatro pesos que se revisaron a la gestión del exgobernador Leonel Godoy Rangel. A un año de haber asumido el cargo, Fausto Vallejo, actual gobernador, reconoció que los principales desafíos a vencer son el problema de los recursos económicos, como consecuencia de la deuda del estado, y la cuestión de la inseguridad. Probablemente Michoacán, junto con buena parte de Guerrero y la comarca lagunera, sea la región del país donde menos control existe contra los grupos delincuenciales. Actualmente, hay nueve bases de operaciones mixtas instaladas en zonas consideradas focos rojos por su alta incidencia delictiva. Cada una está integrada por 60 efectivos del Ejército Mexicano y de las policías federal, estatal y municipales. Desde inicio de la administración, los focos rojos que se han recrudecido han sido la zona del Bajío, en los límites con Jalisco, por la pugna entre los grupos criminales jaliscienses y michoacanos. El segundo foco rojo es la meseta Purépecha, donde el crimen organizado ha amedrentado a la población con el cobro de cuotas, tala clandestina, y secuestros, en perjuicio de indígenas, acciones que han llevado a las comunidades a formar grupos de autodefensa, que a su vez, supone otro foco rojo. Pocas cosas han cambiado en Michoacán, pero ese es el escenario que ha decidido confrontar la nueva administración y que deberá superar para demostrar que sus políticas de seguridad funcionarán mejores que las de sus antecesores. Es cuestión de política, dicen, no de cambio de estrategia.